Hola, ¿cómo estamos? Un poquito oscuras, no sé qué está pasando, pero sí, se ve un poco oscura. Aquí ya estamos con ustedes y bueno, en esta sección de Enamorando con tu Empaque les agradezco mucho que estén aquí conmigo y bueno, pues vamos a empezar a conectarnos, nos vamos a conectar a Facebook para empezar la transmisión. Una disculpa por no haber empezado a las 7, pero bueno, pues se me complicaron algunas cositas dentro del internet y llamadas y les agradezco mucho que estén aquí. Vamos a unirnos en vivo en Facebook y les agradezco mucho, mucho, mucho que estén aquí porque pues vamos a ver varias cositas y vamos a dejar ya lista la presentación para ponerla, sí, que son los puntos a considerar para el desarrollo de tu empaque. Estamos ya, no sé qué pasó, vamos a unirnos otra vez en vivo a Facebook. Siguiente, claro que sí, vamos a compartir en vivo, muchas gracias. Tú que ya me estás viendo por aquí, por Facebook Live, te invito a que te unas a mi comunidad de Enamorando con tu empaque en donde vamos a compartir experiencias para que tú tengas en cuenta cuando vas a desarrollar un empaque, qué es lo que tienes que hacer. Entonces, tienes que saber cómo vas a desarrollar el empaque. Recuerda que cada viernes estamos aquí haciendo, reuniéndonos, compartiendo experiencias y bueno, pues les explico un poquito pues de mi experiencia de lo que yo he estado al momento de desarrollar el producto y el empaque. Y pues bueno, en esto estamos. Entonces, recuerden que el empaque es el vendedor silencioso. Entonces, tiene que tener la personalidad de tu producto. Vamos a empezar. Les agradezco mucho que estén aquí. Bueno, pues estamos en público. Hola, qué bueno que me están acompañando aquí conmigo. Muchas gracias a los que ya me están siguiendo. Les agradezco mucho, 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 mucho. Estamos a punto de entrar a Facebook Live. Gracias. Como cada viernes estamos aquí ya arrancando. Vamos a ver un tema bien importante porque muchas veces pues no, no lo, no lo hacemos, no, no lo tomamos en consideración y a veces creemos que desarrollarlo es algo muy sencillo. Entonces, todo, todo tiene, todo tiene tu subproceso, todo tiene pues todas las cosas que hay que tener muy en cuenta cuando vamos a desarrollar un empaque. Entonces, bueno, pues me presento para los que no me conocen. Yo soy Lili Rivera, señora señora de empaque. Yo soy química, farmacobióloga de profesión. Tengo muchísimos años de experiencia en la industria. Bueno, ya mis últimos diez años los desarrollé en lo que es el área comercial y a mí me ha gustado mucho porque interactúo con los clientes y puedo compartir mis conocimientos porque yo empecé desarrollando el producto y el empaque en varias empresas. Estuvo responsable del área de investigación y desarrollo y pues me tocaba desarrollar el producto y el empaque. Entonces, bueno, pues es una de las cosas que que empecé a amar y pues la vida me fue llevando. Me fui capacitando en los del áreas de empaque, en el área de de ISO y bueno, varias cosas referente a alimentos y empaques. Y pues bueno, pues ahora decidí al momento de ser mamá, decidí cambiarme al área comercial como independiente para poderle dedicar tiempo a mi niña y bueno, pues no andar pidiendo permiso en los trabajos y eso. Entonces, sus ventajas y desventajas, pero en ello agradezco a Dios que me haya puesto en este camino porque bueno, pues me dio tiempo de estar con mi chiquita y ser mamá presente, como lo dice mi amiga Yenith Yulep, que la mando saludar de Perú. Bueno, muchísimas gracias a ti que me estás viendo. Vamos a ver hoy los puntos a considerar para el desarrollo del empaque. Por favor, te quedas, déjame hashtag quiero mi regalito para hacerte llegar tu ebook porque aquí igual si me ves por retransmisión o si me estás viendo por YouTube, también por favor déjame el mensajito hashtag quiero mi regalito y con gusto te llego a llegar el ebook con mucho cariño preparé para ti. También, si te gusta, por favor comparte, comparte este video y si quieres aprender o quieres participar con nosotros, déjame un mensaje y únete a la comunidad de Enamorando con mi empaque porque aquí pues vamos a compartir experiencias, hay gente que tiene mucho, mucha experiencia en diferentes ramos y pues bueno, pues yo les agradezco que estén aquí. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a compartir pantalla y si tienes algún duda, alguna duda, algún comentario, pues con gusto déjamelo ya, me lo llegué. A mí me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo y pues bueno, vamos a compartir pantalla y pues vamos a ver, ahora, no se me ha perdido como cada vez que estamos, no se me ha perdido. Van a ser los puntos a considerar con el desarrollo de un empaque. Tenemos que considerar varios puntos, ¿por qué? Porque no todos los productos tienen que tener las mismas características, no vas a desarrollar el plegadizo con el mismo calibre o no vas a desarrollar el corrugado con la misma resistencia, no lo vas a estivar de la misma manera o no va a llegar a tu cliente, igual como cualquier producto, ¿no? No es lo mismo que tu empaque es una lata, una bolsa, entonces, bueno, aquí, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos a ver varias de las cosas y pues vamos adelante. Si me estás viendo, pues aquí te agradezco mucho, entonces estoy aquí viéndolo por Face. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, entonces, puntos. Los puntos básicos que tú tienes que tomar en cuenta para desarrollar tu empaque, bueno, pues son principalmente el producto, el peso, cómo lo vas a acomodar, la operación, el almacenaje y la distribución. Recordemos que esto es, esto termina hasta cuando llega tu cliente, entonces todavía podremos alejarle un punto más, que es el seguimiento cuando ya está en punto de venta. Entonces, tú tienes que ver cada uno de estos puntos para que tú puedes desarrollar el empaque y que se acorde. Recordemos que el empaque es el vendedor silencioso y es el que enamora a tu cliente porque es el primer contacto que está con tu cliente, ¿ok? Pues bueno, vamos a empezar uno por uno y vamos a ver el producto. El producto tienes que definir tu empaque dependiendo sus características. No es lo mismo que tu empaque es un líquido, que empaque es un polvo, que empaque es un semisólido, que vaya al detalle, que vaya al mayoreo, que vaya al club de precios. Entonces, tú tienes que definir en base al producto en donde lo vas a empocar. Porque podemos ver, de aquí de los ejemplos que tengo, aquí tenemos un polvo que está en una botella de plástica y en una botella de PET porque, bueno, pues esta de las características de este producto y este producto no me encuentra, lo encuentras en mayoreo. Pero también a la parte S lo puedes poner en una bolsa, también puede ir en una bolsa, dependiendo de lo que yo les decía, el producto, dependiendo del producto, puedes tú hacer diferentes empaques, puedes usar diferentes empaques a la vez también a donde lo vas a mandar, cuál va a ser tu canal de distribución, que en base a eso tú tienes que decidir cómo lo vas a tomar. Ok. Otra, aquí en una bolsa, que esta también lo podemos ver que también hay en lata, que esto es una película plástica. Entonces, estos frijoles están en esta bolsa que le están al vacío, que le va a dar una muy buena combinación, una muy buena apariencia, muy buena conservación y además pues entra dentro de lo natural porque cuando empiezas al vacío, pero también lo puedes también en una lata en donde también está el vacío. Aquí la diferencia, mucho cuidado cuando tú enciendes una lata, este, cómo, que en qué resistencia vas a meter el corrugado. Recordemos que no es lo mismo empacar una bolsa que empacar una lata o empacar una botella. Ok. Y entonces, igual, la lata, que normalmente, bueno, pues es casi siempre es en latas o lo que son en vasos, como esta sopa. Y bueno, pues es lo que, siempre salgo lo que tengo yo en mi despensa. Entonces, en tetrapack, en cartón. O volvemos a lo que son en botellas, dependiendo en dónde es el producto que acabemos a tener, es una chía. Entonces, bueno, son, tienes que tomar en cuenta que no todo se empaca en el mismo material. Podemos usar plástico, podemos usar lo que son, este, botellas, podemos usar bolsa, podemos usar, este, plegadizo, pero siempre tiene que, si tú empacas en cartón, tiene que ver otra película plástica antes. Y recordemos que hay productos que están etiquetados para no suente individual porque no traen toda la información. Ok. Y entonces, vamos a seguir con el peso. Pues no es lo mismo que nosotros empaquemos y vamos aquí un poquito porque ya estábamos y retomando de lo que ya hemos visto. Hola, mucho gusto, Melinta, mucho gusto. Chucho Cano, Sergio, que me están viendo, les agradezco mucho. Y a cada uno de ustedes que me está viendo, les agradezco. Porque, bueno, la intención es aprender todos juntos, aprender que esta comunidad crezca y pues compartir un poco de los conocimientos de empaques y usar eso de las redes sociales porque, bueno, también es algo que está empezando y, pues, dicen que es difícil y si es difícil y sobre todo soltarte a hablar aquí en una cámara, si te impacta, pero es algo bien padre y más compartir lo que te apasiona, que es el modo de los empaques en el caso. Entonces, pues, bueno, vamos a retomarlo. Hola, Matilde, muchísimas gracias por estar aquí. Mira, vamos a ver, no es lo mismo que tu empaques unas bolas, las papas. Las papas, recordemos que eso tiene que tener una determinada característica, el cartón corrugado, que es el colectivo, sería el empaque secundario, en este caso para ese producto, porque nada más está primero con el plástico y después en el corrugado, entonces sería el segundo empaque. La tiene que tener una resistencia muy diferente a que si esa papa la metiéramos en un frasco o en un bote de estos, ¿por qué? Porque aquí el producto carga y la bolsa no carga. Entonces, esto lo podemos ver porque no puedo presionar, pero, pues, a ver, vemos, la bolsa la puedo, la apachurro y la, y adiós producto, ¿no? Entonces, es muy diferente, al igual como los ejemplos que pongo aquí, por ejemplo, no es lo mismo que tu empaques una bolsa de papas a que empaques es una bolsa de detergente o que empaques una bolsa plegadista y entonces dependiendo de eso, pues, son las cosas. Hola Andrés, hola a cada uno de ustedes, muchas gracias por estar aquí. Y entonces, como les decía, no es lo mismo que tú vas a usar, dependiendo del producto, entonces aquí es muy importante, sobre todo aquí vamos a hablar un poquito más entre lo que es ya el empaque colectivo, porque, pues, tienes que tener aquí el acomodo es muy diferente y, pues, no es lo mismo, como les decía, la bolsa de papa que la bolsa de detergente. Al final de cuentas, los dos son bolsas, sí, pero el peso es diferente. Entonces, al momento carga la papa, no puede cargar, el detergente carga. Entonces, el detergente le va a ayudar a la caja a darle resistencia. Podemos utilizar una caja de menor resistencia porque mi producto me ayuda a cargar. Sin embargo, en la papa necesito yo darle mayor resistencia porque no va a cargar el producto. Aquí lo que me tiene que cargar es la caja. Entonces, son cosas que tenemos que checar muy bien cuando vamos a desarrollar los empaques. ¿Ok? Entonces, igual que en las botellas, pues, también tengo que poder meterlo en un empaque secundario y luego un empaque terciario o directamente la botella a un empaque secundario que puede ser la caja corrugada. Y muchas veces tenemos que ponerle divisiones para que no haya fricción entre una etiqueta y otra etiqueta. Entonces, cuando ya le entré al cliente, pues, la etiqueta ya está toda raspada, ¿no? También a la vez, ya los productos, por ejemplo, ya pueden estar, hay botellas que se pueden exhibir. Los exhibidores, como aquí hay alguno, y directamente, pues, van, son las islas. Entonces, tú vas y ya tomas el producto directamente, que, pues, es para las compras de impulso, porque tú lo ves y me dices, esto es para mí. Y lo ves, o sea, es algo que lo ves muy, muy de frente. Y volvemos a lo mismo, de la vista nace el amor y tú estás viendo el producto. ¿Ok? Vamos al siguiente punto, que es el acomodo. Aquí les pongo un ejemplo. Las, pues, las botellas tienen que ir todas de manera vertical. No las puedes poner así. Entonces, dicen a la mejora, pues, eso es lógico. Sí. Eso es mucho de lógica que tenemos que tener, porque en el mundo de los empaques hay mucha, tenemos que tener mucho de la lógica en cuestión de los empaques, ¿no? Por eso les puse el ejemplo de abajo. No es lo mismo que lo apilemos una sobre otra, porque tú lo puedes acomodar así, o lo puedes acomodar de la otra manera. ¿Cuál es la manera que a ti te conviene? ¿Cuál es la que va a resistir a tu producto? Porque hay muchos productos que se pueden, pueden ir en vertical o pueden ir en horizontal dependiendo el producto. Entonces, aguas con los acomodos. También recuerden que en el acomodo tienen que tener mucho cuidado, porque si la hacen la caja muy grande no es manipulable. Entonces, también si la hacen muy angosta es muy inestable. Entonces, tiene todo, tiene que tener su ergonomía, porque al final de cuentas, si no tienes la estructura correcta, se te va a colapsar, pierdes estabilidad. Y bueno, entonces el desarrollo no va a ser completo, porque también si lo haces muy grande, también tenemos que tener en cuenta, ahorita el siguiente punto que vamos a ver, que no es tan fácil que carguen una caja más grande, ¿no? Como es la operación. Entonces, si tú haces una caja muy grande, recordemos que la gente no lo va a poder arreglar. Entonces, tú tienes que hacer una caja del acuerdo que la puedas procesar, que también tenga las piezas que tú puedas hacer para la venta, porque bueno, tampoco vas a vender para que no carguen mucho 10 volatitas y puedo meter 40, ¿no? Porque están chiquitas. Pero no es lo mismo que yo quiera meter 40 de estos, ¿no? Porque me va a salir una cajota. Entonces, bueno, entonces por eso vuelvo a lo mismo que tú es dependiendo tu producto. Entonces, tienes que tener muy en cuenta la operación, porque aquí los tiempos y movimientos son básicos. Recordemos que aquí es muy importante, podemos tener el empaque más lindo y hermoso, pero si en la productividad se te baja, de nada te sirve tu empaque. Entonces, todo tiene que tener un cierto proceso. Siempre aguas, las pruebas en plantas son necesarias, no se confíen, hay que hacerlas. Las pruebas en planta tenemos que verificar y pues bueno, a todos nos pasa algún detalle siempre y a mí me pasa y me sigue pasando y en la mañana una muestra que yo tenía que llevar a mi cliente, no la llevé, no pude meter mi pedido. Entonces, a todos nos pasa. Entonces, vamos a tener muchísimo cuidado en cada uno de los puntos. Recordemos desde el inicio, desde la investigación y el desarrollo del empaque de tu producto, desde dónde nace y que todo lleva una cadena. Y la operación es la básica, porque pues puedes, si eso te va a bajar la productividad, no te funciona. Entonces, mucho, mucho, muy en cuenta. Hagan sus pruebas en planta. Y también en el corrugado, acuérdense que en el corrugado o en varios de los empaques hay muchas pruebas que podemos hacer empíricas, que nos ayudan. No necesitamos el grande, un grande equipo, porque lo podemos hacer de manera empírica nosotros, sobre todo cuando queremos checar peso, pues hay que hacernos ahí de algunas manitas. Entonces, si quieres saber alguna otra con gusto, déjame un ensajito y dime qué te gustaría saber y a lo mejor pues podemos ver con alguna prueba empírica qué podemos hacer. ¿Vale? El siguiente punto es la distribución. Primero, ¿cómo lo vas a mandar? Aquí, perdónenme, siguiente punto, aquí hay un error, es el almacenaje. Disculpenme que se me fue. Es el almacenaje. ¿Cómo lo vas a mover de la planta? ¿Cómo va a estar en tu almacén? Y luego de tu almacén, ¿a dónde va a pasar? Entonces, tiene que tener cuánto, cómo lo vas a tener ahí estivado, cuál es la estiva máxima. Recordemos que hay clientes que nada más nos aceptan 1.20 con tu tarima o 1.40 con tu tarima. Dependiendo los clientes, necesitamos también ver cómo lo vamos a estivar, cómo lo vamos a almacenar y cómo lo vamos a mandar. Entonces, mucho de esto, sí les digo que tengan muchísimo cuidado también y ver qué es lo que más les conviene. Volvemos aquí en esto, la resistencia del corrugado es muy importante. Al igual que el acomodo, recordemos que la compro, así que la resistencia o el BST, que una que ayuda, tiene que ser los cuatro porque los postes de la caja. Donde cuenta que esta es mi caja corrugada, entonces, ¿qué me va a cargar, no? Como en una caja. ¿Qué me va a cargar? Pues los postes. Estos cuatro son los postes que a mí me van a ayudar a cargar y son los que tienen. Y tan solo aquí, ustedes lo ven, yo los aprieto y no doblo la caja. Aquí está, ustedes lo pueden ver. Pero a ver, apriétame de en medio. ¿Aquí? Entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? O sea, si cuando estivamos de ladrillo, si no acomodamos bien, pues miren, se nos aplasta. Entonces, es una de las cosas que tienen que tener mucho cuidado al momento de desarrollarla y recordemos, aguas con el largo, ancho y alto, todo tiene que ir en proporción. Si es una caja muy delgada, ¿qué es lo que va a pasar? Si esta yo la pongo así, sí, imagínense que este es un corrugado, es muy delgadito, entonces, muy delgada, muy alta y a lo mejor me ayuda porque es bajita, pero si es un poquito más alta, pierde toda la estabilidad, se me va a caer lesiva y no les digo cómo va a llegar con su cliente. Entonces, tienen que tener mucho, mucho cuidadito con cada uno de estos puntos. Si se ven, ninguno se puede saltar, ninguno puede omitir o decir, ay no, pues esto ya le va a llegar al cliente así. Recordemos abusados con la resistencia de la caja que nos va a ayudar. El producto ayuda a cargar, chéquenlo, porque si el producto ayuda a cargar, pero hay productos que no ayudan a cargar, entonces tenemos que tener la resistencia y no dejen aire, porque si dejan aire, sobre todo en bolsa, decimos sí, pero es que salen con aire de la máquina y luego cuando llega así, pero cuando lo pierde ya tenemos un huecote y eso lo que pasa es que nuestro producto se colapse y normalmente las bolsas, las cajas, cuando empacamos bolsas son pesadas y si no lo estimamos bien, aquí hay que buscar una buena estiva porque si no se colapsa. Recordemos lo que hablábamos de los postes, si no están bien, pues dónde se va a colapsar, donde no hay nada, donde no resiste. Ok, entonces mucho cuidado con ello. El siguiente que es la distribución, que es a dónde lo vas a mandar, si es por tierra, si es por barco, entonces si es aéreo, dependiendo a dónde lo vas a mandar, tú también tienes que tomar en cuenta. No es lo mismo hacer un corrugado que tú lo vas a manejar aquí en la Ciudad de México o en México, en el país de México, que con gusto de aquí les saludo, y o que si lo mandas a Estados Unidos o si lo mandas a Latinoamérica o si lo mandas, entonces las características son muy diferentes las que tú vas a tener que desarrollar dependiendo a dónde lo mandes, así como dependiendo a las diferentes si es aéreo, si es terrestre, si es marítimo. Entonces, ¿a dónde van a ir? Pues también hay que tener mucho, mucho cuidado con ello. Y lo que decíamos, y algo muy, muy práctico, los canales de distribución, que es algo que lo vimos en un inicio, porque en base a eso también vas a ver si dicen para qué haces, ¿no? No es lo mismo venderlo al mayoreo, no es lo mismo venderlo a la tiendita, no es lo mismo venderlo al club de precios, no es lo mismo que esté en un autoservicio, ¿no? Porque a lo mejor yo esté en autoservicio, en la tiendita yo así lo encuentro, en autoservicio también, pero en el club de precios yo no lo encuentro así, lo encuentro en un paquete, porque ahí pues son los productos ya se venden de diferente manera. Entonces, ¿qué es lo que quiero? A lo mejor aquí, si yo esto, por ejemplo, lo hago con un tema cojible, tres, en donde va a quedar así, pues imagínense la imagen del producto, entonces todo depende a dónde lo vamos a mandar. Entonces, bueno, pues esta es una de las cosas que tenemos y pues bueno, hemos llegado al final de esta sección, aquí de Enamora con tu empaque, donde vimos cuáles puntos tomar para el desarrollo de tu empaque y bueno, pues aquí los espero para el siguiente live, tú pones el tema, mandame un mensito, ¿qué quieres que veamos? Y con gusto y además únete a la comunidad de Enamorando con tu empaque y pues aquí síganme, síganme en redes sociales, síganme en mi canal de YouTube y me encuentran en las redes sociales como arroba soy Lili Rivera y bueno, pues también en YouTube, ayúdenme, ahí denle like, compartan, porque bueno, pues la intención con eso es que aprendamos todos de esto, esto se está haciendo para que conozcamos, porque bueno, pues en el mundo de los empaques sí ya hay muchos cursos, yo tomé un curso, de hecho yo tomé un diplomado de Ingeniería de Desarrollo y Empaque en el INPE con mi profesor José Antonio Rodríguez Tarango y la verdad que aprendí mucho y, pero hay cositas que esas se van aprendiendo con experiencia y se van aprendiendo en el día a día que no te las enseñe. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que es lo que quiero compartir con ustedes y pues únanse a la comunidad y ahí si tú también no sabes desarrollar un empaque, no tienes idea de cómo hacerlo, no te preocupes, aquí lo vemos, déjame un mensaje y con gusto, yo te puedo ayudar a hacerlo, esto es algo para ayudarnos, para apoyarnos y para que aprendamos todos, porque yo día a día aprendo con ustedes. Muchísimas gracias, muy, muy buenas noches a todos mis amigos de Facebook, bueno, pues ya terminamos y pues los espero también en mi canal de YouTube donde pues vamos a ver cada uno de los temas. Te espero, tú pones el tema para la siguiente live que es nuestro siguiente viernes a las 7 de la noche, aunque sea la Semana Santa, recordamos que el emprendedor es 24-7, entonces tenemos que estar aquí con ustedes y la verdad es que lo hago con mucho cariño. Muchísimas gracias amigos de Facebook y nos vemos el próximo viernes, muchísimas gracias, vamos a dejar de compartir pantalla y nos vemos, hasta luego, compartan, si les gustó este video, compartan, yo soy Lili Rivera y les agradezco que estén aquí y recordemos, ayúdate a aquellas personas que se dedican al desarrollo de empaques o que tienes un negocio y no sabes cómo ponerlo, recuerda tu marca personal, tu empaque, es tu imagen, es tu personalidad, es tu presencia. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ti que me estás viendo aquí por mi canal de YouTube, te agradezco mucho, espero que esta información te haya servido y pues bueno, nos vemos el próximo viernes en nuestro siguiente live. Muchísimas gracias, sígueme en mi perfil, arroba soy Lili Rivera por Facebook y en cada una de mis redes sociales, así como también me vas a encontrar en mi canal de YouTube en donde vamos a seguir subiendo nuestros videos. Muchísimas gracias y nos vemos muy, muy buenas noches, disfruten su día, disfruten la nochecita, descansen, disfruten su fin de semana y recordemos que el fin de semana es familiar. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta luego.